El enunciado nos dice que en el punto más bajo de la trayectoria de las partículas que viene en un movimiento circular, golpea elásticamente el bloque que se encuentra por ser un choque elástico, hay dos condiciones que se cumplen, uno, la variación del momento lineal es cero, dos, la variación de la energía cinética es cero, en otras palabras, aquí vamos a, por la información del ejercicio, vamos a asumir que la variación del momento lineal es cero, implica esto, que el momento lineal al inicio tiene que ser igual al momento lineal al final, y por ser un choque elástico, la variación de la energía cinética también es cero, que significa esto, que la energía cinética al inicio o al final, como lo quería escribir, es igual a la energía cinética al final, inicial y final, me refiero a antes y después el choque, ojo, de acuerdo, ahora, esta manita que está aquí está en su altura máxima, permitida por el sistema, es cuando tiene 90 grados, si tomamos nuestro sistema de diferencia, aquí abajo, ok, hacia allá E y hacia acá J, su altura inicial, es sencillo decirlo, por ser, el valor de L, la longitud, por estar en unos 90 grados, esa altura H, desde este punto del suelo, es la longitud de la cuerda que es L completamente, por lo tanto, aquí tienes energía potencial, esto sí, sobre todo el reposo, es de una energía potencial al inicio, allá en este punto, vamos a poner aquí para la partícula, en el péndulo, la energía mecánica inicial para ella, es MGH, y esa H es la longitud L, esta H, dijimos que era este punto L, por si acaso, si nosotros terminamos de engranar, nosotros por favor, tenemos una trayectoria circular, si tú estás aquí, donde ahí nos entra la zona vertical, esto es radio, y esto también es radio, si esto es L, esto va a ser L, ok, por si acaso, ahora, para ella, la energía mecánica al final va a ser un medio de la masa de la rapidez de la partícula, para poner el PP, al cuadrado, que es aquí en este punto, aquí abajito, para la partícula del péndulo, que estamos teniendo nosotros, que la energía mecánica se conserva, por lo tanto, esto va a ser igual a esto, y la velocidad de la partícula en ese punto, va a ser simplemente dos veces, en este caso, la masa se cancela, dos veces L, al despejar B, dos veces, la gravedad, la longitud, y la raíz cuadrada de H, esa es la velocidad de la partícula, justo antes del choque, cuando llegó aquí abajo, justo antes del choque, esta sería la velocidad de la partícula, ok, observa que al igualar 30 de la partícula de la masa, se cancela con la masa, el 2, que está dividiendo la velocidad de la partícula, pasa multiplicando la gravedad de la longitud, y el cuadrado pasa como raíz, y la gravedad de la longitud, fin, esa es la velocidad de la partícula antes del choque, ya con esta información, que fue con trabajo ya en el día, vamos a hacer el análisis, antes y después del choque ya del sistema, que sería el I y el F aquí, inicial y final, vamos con, un momento, la masa de la partícula que es M, por la tardidad que lleva en ese punto, que sería PP, más la otra masa que es AM, ok, por la velocidad del bloque, antes del choque, tiene que ser igual, por ser elástico, no se quedaron pegados, por lo tanto, aquí vamos diciendo que esto va a ser, la masa M por la velocidad de la partícula al final, vamos a poner aquí, al inicio, al inicio, más AM de la velocidad del bloque a la final, ok, esa es la expresión que nos queda del momento lineal, ojo, cuando llego aquí abajo, y hay un choque, estoy haciendo un movimiento en una sola dimensión, es decir, en I, por lo tanto, por ser una sola dimensión, todo esto va a tener dirección I y menos I respectivamente, así que hay que tener cuidado con eso, ok, después de choque, esto que está aquí, cuando llegue hacia abajo, este sale disparado hacia allá y este se regresa nuevamente, ¿cierto? Entonces la velocidad del pecho que es esta punta hacia la izquierda, ¿está bien? Para mi sistema señal energético, eso es claro, esta para la punta hacia la derecha, sería I positivo, al inicio, el bloque de cerro, antes del choque, la velocidad del bloque es cero, pero esta punta hacia la dirección positiva, ¿ok? 2. En el inicio, observen que esto es cero, todo este término sería cero, esto es nula, este pana que está aquí sería la masa por esta velocidad de partícula que sería esta expresión que está acá, y nos quedaría esto que está aquí es incógnita y esto que está aquí es incógnita. ¿De acuerdo? Tomás, va a reformar esto. Por lo tanto, M que multiplica a la raíz cuadrada a la 2GL, tiene que ser igual a M, la velocidad de la partícula de la final, más, en este caso, A por M, por la velocidad del bloque, así. Vamos a hacerlo así, ¿ok? Ojo, esto que está aquí va en dirección I, ya que aquí el recto y lo estoy retirando, esto que está aquí para nuestro sistema va en dirección I para mantenernos con recto. ¿Qué pasa con la energía mecánica? Con la energía cinética, por ser un choque elástico también se conserva. Ahora vamos con las ecuaciones, vamos con las ecuaciones de la variación de la energía cinética. Antes del choque, tendríamos un medio de la masa M de la partícula que está en el péndulo, por la rapidez de la partícula al cuadrado, más un medio de la masa M, que es AM, por la rapidez del bloque elevado al cuadrado, y esto es al inicio, y esto es al inicio, esto tiene que ser igual a un medio de la masa M por la velocidad de la partícula. Al final, al cuadrado, más un medio de A por M de la la partícula del bloque, al final elevado al cuadrado. Al inicio, antes del choque, el bloque es 0. Aquí abajo, cuando estamos trabajando con módulos, ya no me importa el signo positivo o negativo de él. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos asumiendo nosotros? Que después del choque es esta base a la izquierda y esta base a la derecha, por lo tanto esta base a la negativa esta base a la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Y aquí qué tengo? Si esto es 0, voy a abordar aquí. Al ser esta 0, bueno, aquí vamos a probar las ecuaciones, me quedaría un medio de la velocidad de la partícula del inicio elevado al cuadrado, es decir, esta expresión que está aquí elevado al cuadrado, sería 2GL. Eso va a ser igual a Fm que está aquí, de la masa M, la velocidad de la partícula del final elevado al cuadrado, más un medio de la velocidad de la partícula del inicio elevado al cuadrado. Entonces, nos vamos a quedar con esta ecuación que está aquí, y con esta ecuación que está aquí abajo, que la vamos a volver a rechibir ahorita. La de aquí arriba, dijimos que la velocidad final de la partícula de la partícula que está en el péndulo va a ser en sentido negativo, porque ya estamos trabajando con vectores, y sería menos I, por lo tanto, lo hagamos de esta forma, A por M de la velocidad del bloque al final, en dirección I, menos M de la velocidad de la partícula de la partícula, al final, tiene que ser igual a M que multiplica la raíz toda de acá, la de 2GL. Esta sería nuestra primera ecuación. En la siguiente, en la ecuación de abajo, este 2 se cancela con este 2, observa que nos quedaría MGL. Esto va a ser igual en este caso, a todo lo que está de aquel lado, vamos a sacar. Bueno, un medio de la fuerza común, a este mismo no. Sería entonces, un medio de M, que multiplica, porque ya en el final la partícula, al cuadrado, más, un medio de AM, la velocidad del bloque, al final del cuadrado. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Pero una de esas ecuaciones es igual. ¿De acuerdo? Observen, por favor, que en esta ecuación de aquí arriba, este dato, este dato, este lo que estoy buscando, velocidad que estoy buscando, dato, 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 dato y dato. Dato, dato y dato. Aquí tendríamos, lo que estoy buscando, lo que estoy buscando. Y las dos son las velocidades de cada cuerpo en conjunto de un choque. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está la caída de aquí? En hacer las ecuaciones de choques antes y después, y la cinética antes y después? No. Le tendría que resolver esto. Que a efectos prácticos de verdad, yo ahí me gustaría, a mi me gustaría mucho más, meterle valores y hacerle un sistema de ecuaciones con momero, que con tanta letra que se va a volver con momero. ¿De adaptadora? De hecho, hay un video, que es un canal que lo recomiendo muchísimo, que es del Profesor César Izquierdo, si me equivoco es de Guatemala. El, en el video de choques, antes de hacer todo esto, él te relaciona en la expresión de la variación del movimiento lineal antes y después del choque, y la cinética antes después del choque, te lo lleva a un sistema matricial, y te saca la, o sea, te saca la ecuación de la velocidad de la partícula 1 final, te saca la ecuación de todo lo que depende de lo que va a tener que escribir la ecuación. Entonces, te saca de ese sistema la ecuación ya completa. Entonces, la idea es también saber cómo se resuelve este tipo de ecuaciones, ¿no? No va a quedar de lo que tenemos que obtener una versión cuadrática. Por ejemplo, de esta ecuación que es la que está lineal, porque acuérdense que esto es constante, es una constante, esto es una constante, está lineal porque mis variables están con potencia 1, yo voy a ver que puedo despejar, por ejemplo, de esta velocidad, y lo que contenga ese despeje lo sustituyo aquí, y me va a quedar una ecuación que va a llegar solamente de esta, y de ahí saco el resultado, y va a ser de segundo grado, es decir, me va a quedar una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? O sea, hasta ahorita, yo de verdad, les digo a ustedes, si quieren, en la siguiente clase yo agárreme, pongo así lo más textual posible, pero me gustaría que abrienten en este momento, ustedes estas dos ecuaciones, le den y la trabajen, antes de ir a la siguiente clase que sería el siguiente video. O sea, mira, de aquí, ¿qué me recomiendan? Mira, yo, por ejemplo, te digo lo siguiente, asume que L son 5 metros, chame, por ejemplo, asume que L son 5 metros, que la base de M1 son 2 kilos, y aquí sería A por 2 kilos, aquí, tenemos un valor, donde M2 depende de la probabilidad, tendrían 2A, allá eres 2 y aquí 2A, y va sustituyendo, metes aquí los valores, la base de 10, este 5, aquí tendría 20 por 5, este 100, a través de 7, te daría 10, todo esto es 10, si entro ya M2, todo esto es 20, es un número para nosotros en la ecuación, por ejemplo, y por ahí se va mucho mejor y fluye más. Ahora, por favor, presteme atención, tú me dices, a mí, mira, pana, ya cuando yo consigo el que si tengo una ecuación es bien deprimido, ya cuando tengo la respuesta de cuál es la velocidad del bloque final y cuál es la velocidad de la partícula final, dime también, por favor, si no vamos a poder conseguir cuál es la altura que hace normalmente la partícula, porque después del choque, esta pana va a tener la rapidez que va hacia allá, va a tener la simétrica de allí, ¿sí o no? cuando está en retorno, con una velocidad apuntándose allá, ¿qué hace ahora? conservación de energía, ahí te vamos a hacer unos 12, después de hacer unos 12 motivos, no, pero la energía aquí es la misma energía de ella cuando llega a la altura máxima que vamos a suponer que es aquí, ¿me explico? ah, ya tengo la rapidez con la que va hacia allá, sí, tengo la simétrica ahí que es un medio de la masa, por esa velocidad de la partícula final que se obtiene de este sistema de ecuaciones, ¿lo tiene? si, bueno, de aquí va a ser igual a m de h', la nueva h que es la altura a la calcula final, y de ahí despegan la gacha, ya tienes este, pum, ¿me explico? ahora, bueno, ¿qué sucede si A es igual a 1? y si A es, este símbolo significa mucho mayor que 1, ¿ok? mucho mayor que 1 me refiero a 100, porque que a mí me digan aquí, A mayor o igual que 1 puede ser 2 o 3, pero ahora imagínate que sea un bloque de masa 100 veces de la anterior, ¿qué pasa si A es igual a 1? si A es igual a 1, las masas tienen el mismo peso, ¿si o no? si tienen, si son iguales las masas, tú dices, bueno, A al ser 1, y aquí puedes haber puesto como un m, te queda la resta de estos dos, se cancelan las m y observa que me queda como más cómoda aquí la ecuación, para el caso de que A es igual a 1, de hecho me queda la velocidad de lo que al final, la velocidad de la partícula al final, restándose eso, va a ser igual a esta raíz cuadrada, ¿de acuerdo? y de aquí que me queda, más de pico todavía, todas las m se cancelan, la a no existe ya, y vamos a poder relacionar entonces que la suma de los cuadrados de las velocidades es mg, es g por h, ¿no? y vamos conectando a llegar al final, ¡ojo! presten atención vos para esto, yo puedo a esta ecuación, si quieren, sacar el medio del factor común, y al sacar el medio del factor común y mandar para allá, observe que yo puedo también sacar el factor común la m, porque esto es una a, la vamos multiplicando, ¿de acuerdo? o mejor dicho, vamos a reescribir nuevamente las dos ecuaciones para que observen que no depende del valor de m, sino que en el factor común es a, si aquí saco m y m factor común se cancelan con esta m que está aquí, ¿que me queda de esta? el valor de a por la rapidez del bloque al final menos la rapidez de la partícula al final, va a ser igual a quien? a la raíz cuadrada de 2g, l, ¿si? sacando m factor común, de aquí abajo, sacando el 1 medio factor común y la m factor común, m factor común aquí se cancelan con esta, y en el 1 medio que está aquí el factor común, el 2 lo voy a mandar para acá multiplicando, me quedaría 2g, ¿cierto? de este lado, o voy a volcar esto así, quedaría para tenerlo más o menos en el mismo orden, el valor de a por la velocidad del bloque al final al cuadrado más la velocidad de la partícula al final, el elevado al cuadrado más igual a quien? a dos veces, que l, vean la relación tan a veces que hay, aquí es la suma de los cuadrados de las velocidades, pero no los multiplicamos por, y vean que aquí está el 2g, el que está como raíz cuadrada, es como que si, y aquí elevado al cuadrado, y pasará algo como para llegar aquí, algo así, ¿está bien? o sea, va relacionada, tenemos que llevar con la resolución de este sistema de evolución, este sistema de evolución es el que hay que sacar, ahora, para la tercera pregunta, ¿qué pasa si a igual a 1? bueno, si hay igual a 1, la diferencial en las velocidades, me está dando la partícula al cuadrado, pero yo creo que el, ¿quién era el que está aquí? se ponen que era la velocidad, el lado porque es lo mismo, y aquí tengo que entender la velocidad, la partícula al inicio del lado al cuadrado, entonces, para que simplemente quede ahí, grabado, vean que aquí yo voy a devolverme un momentico, esta era, la velocidad de la partícula al inicio, porque quiero hacerle un señal importante, si yo leo este panel cuadrado, se va a la raíz y me queda esto cierto, veanlo aquí, la velocidad de la partícula inicial elevado al cuadrado, ¿qué estamos obteniendo nosotros? mira chamos, la velocidad de la partícula, cuando cayó aquí, se separó en dos, porque esta que está aquí, está relacionada al final con la velocidad de las dos, recuerden que este es negativo que este tiene por lo del sentido, ¿de acuerdo? y aquí también te fijamos en este caso, porque es la suma de los cuadradores de los caprices, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si A es mucho mayor que uno ahora? si A es mucho mayor que uno, esta vaina cuando mucho llega pega, esto se queda ahí quieto, y aquí ya se regresa rápido, si A es mucho mayor que uno, si esta masa es mucho más grande, este choque no va a hacer que esto se mueva, ¿de acuerdo? entonces ahí estamos relacionando y vemos como va quedando la cosa, ojo, recuerden que, de aquella expresión que esta allá, si nos vamos aquí vectorizando, esto es vector y aquí sería módulo, el vector velocidad de la partícula al inicio, va a ser la sumatoria al final, de las velocidades de las partículas al final, y este depende ahora del valor de A, que es el de la masa de oro, pero por su caso no va a obtener esa presencia, entonces vean como se conectaría el choque con esto y con aquello, y mañana, vamos a hacer este ejercicio, si quieren meterle valores, usen A igual a 2, por ejemplo, un valor que es antifósil, mira que la masa ahora es decir que es 2 kg, pero el valor de A es 2, entonces este aquí sería, la partícula, su masa es 2 y la que es lo que sería 4, perfecto, echa valores y saca valores. Hola, bienvenido a Epsilon, si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos, la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos, ¿para qué me sirve esto? en este canal la vas a encontrar.